¿Anteriormente en Daltarun? Susy, Chris, ¿ya se van? Eh, yo... Solo quiero decir... Yo... Yo... Me ha gustado mucho conocerlos a los dos y... ¡Hey! ¿Puedes dejar de murmurar en tu sombrero por un segundo? ¡Apenas puedo oírte, amigo! Oh, lo siento... Eh, Chris, Susy, yo... Espero poder verlos otra vez... La próxima vez, les haré muchos pasteles deliciosos, ¿de acuerdo? ¡Oh, sí, claro, amigo! ¡Vamos, Chris! Gracias por ver el video... ¡Sitú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Chris? ¿Chris? ¿Cariño? ¿Estás despierto? Eh... ¡Espera! ¡Eso es! ¿Un cuchillo? ¡Noooo! ¡Chris! ¿Te has comido todo el pie? ¡Rinfo aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Si te ha gustado el canal, te has notado el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!